En uso de la palabra el diputado Ritondo. Ya se había votado, diputado. Señora Presidenta, en nombre del bloque Frente del Pro, junto con el resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto. Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, accionar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar oposición política, Poder Judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante. Muchas gracias.